Una historia de envidia, lo dije y acentué bien la B corta, de envidia de Susana respecto a la carrera y al rol protagónico que tuvo como estrella internacional Graciela Bortes. Porque si vos repasás, hay que irse un poquito para atrás, pero recién veíamos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tuvo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es un festival, el único festival latinoamericano clase A. ¿Qué quiere decir que sea clase A? Que está al mismo nivel de Cannes, por ejemplo. Entonces, siempre el Festival de Cine de Mar del Plata, durante mucho tiempo, en los 60, venían las grandes luminares de Hollywood y del cine europeo. Todas y cada una querían conocer a Graciela Borges. Claro. Graciela Borges era, porque Graciela Borges empezó a trabajar desde chiquita en cine, el cine argentino tenía penetración internacional, entonces cuando la veían se quedaban impactados con Graciela Borges, querían conocerla. Sí. Por ejemplo, en el año 60, Warren Beatty, todos conocemos a Warren Beatty. Pero claro. Warren Beatty se enamora de Graciela Borges. Pero se enamora, hola, yo quiero a Graciela Borges. Sí. En el Festival de Cine de Mar del Plata la llamaba todas las noches a la habitación de Graciela Borges. Graciela Borges jamás le contestó. Ay, qué... Jamás. ¿Gurran Beatty? No. Yo soy Graciela Borges. Era hermosísima y talentosísima. Una cosa de locos. Mirá todo. Una cosa de locos. Dos años más tarde, claro, Warren Beatty habrá llegado a Hollywood. Che, Graciela Borges, nada. Es una cosa de locos, la vi de cerca, no me dio bola. Dejá que voy yo, dijo Paul Newman. Dame a mí. Dame a mí. Qué top, ¿no? Paul Newman. Sí, nada más bombas. Paul Newman, mirá, mirá lo que es Paul Newman. No, no, claro. Mirá, mirá. Pasa que, perdón. Se parte solo. La veías también a Graciela en los videos, en las películas. No, no, la hermosura. Él sigue siendo para mí una de las mujeres más lindas de la Argentina. Tal cual. Y entonces, ¿qué pasa? En el 62 viene al Festival Internacional de Cine, Mar del Plata. Escuchá lo que hace Paul Newman. Vivísimo, Paul Newman. ¿De aquí le echa mucha? Claro. Graciela Borges. Esta, me toca a mí. A Mar del Plata, ¿en qué van? En tren. Lo que tarde más. Lo que tarde más. Dame lo que tarde más, dijo. Give me the slowest, dijo. Dame lo que tarde más. Mar del Plata, ¿qué es lo que tarda más? El tren. Vamos en tren. Se le sentó al lado. Chamullo. Ay, no. Fíjate lo que son las fotos. Hay fotos, inclusive, que las está chamuchando. Ya en el cuellito, ¿viste? Cuando ya le dice... Ahí, ahí, mirá, mirá. ¡Uh! Y esa, chocha. Esa feliz. Qué belleza los dos. Y juntos, Dios mío. Tendrían que haber tenido un pibe, ¿no? Pero, ¿cómo? Qué belleza. Pero tendrían que haber tenido un pibe. Ese pull genético. La perfección. Y entonces, Tartu... Tampoco... ¿No lo logró? No, no, no. A ver, lo dejó avanzar más, pero también le cortó el otro. Porque es una diva. Claro. Es una diva, ¿entendés? Bueno, todo esto sucedía... Mientras, claro, Susana estaba dando sus primeros pasos en la revista Comedia Burlesque. No sé. ¡Ay, qué duro! Pero es la verdad, chicos. ¿Vos viste el aviso ese de Tres Plumas? Bueno, se usaba en el aviso. Bueno, pero también era un comienzo, Tartu. Claro, pero cada uno empieza como puede. ¿Cómo empezó Graciela Borges? Haciendo cine. Bueno, pero tuvieron carreras diferentes. A Susana le aparecieron otras oportunidades. Claro, ¿no? Se le dio por la publicidad. Ahí va. Ahí está. Por eso te digo. Entonces, Susana siempre vio esa diferencia. Con el tiempo, Susana, obviamente, creció. Sí. Creció como artista. Yo, particularmente, considero que es una excelente actriz de comedia. Sí. Los pasos de comedia que hacen Susana Espadafuchile son muy buenos. Sí. Pero, claro, estamos... A ver, era el humor de Hugo Sofovich. O sea, otra vez, era el humor de Hugo Sofovich. Bueno. No, bueno, pero por eso, digamos. No ninguné. No, pero empieza a tocar como techos Susana. Entonces, veía no solo, digamos, el recorrido o el espinel internacional de Graciela Borges. Porque Susana tiene muy poco Europa, también hay que decirlo. Dijo Nacho. Susana cuando, viste, en Europa se siente como rara. Como diciendo, bueno, pero claro, iba Graciela Borges al Festival de Cannes. Hola, ¿qué tal? Se sentaba a comer con Audrey Hepburn, con Katherine Deneuve. Claro. O sea, otro nivel. Sofía Lore, ¿no le dicen a Sofía Lorena? ¿Y Susana nunca fue al Festival de Cannes? A ver, ¿qué hizo? Fue un par de veces a San Tropez. Se perdió. Compró ropa. Lo que hace Susana. ¿Vos? ¿Dónde va a comprar ropa? Y vos decís, bueno, acá no es para comprar ropa, Susana. Pero bueno. Sos malo, Tartu. Con Monzón, ¿no? Con Monzón tuvo mucha vidriera, ¿o no, Tartu? ¿Cómo? Con Monzón. Con Monzón, pero tampoco... El famoso en Europa era Monzón. Sí, es verdad. El famoso en Europa era Monzón, guarda, ¿eh? Pero Monzón también estaba visto como el bruto argentino, ¿entendés? Les encantaba tenerlo a Monzón porque era el morocho, tatatá, el campeón de box. Pero es cierto. Y Susana siempre tuvo esa cosa, esa mirada con Graciela Borges. ¿Por qué? Porque es la carrera que a ella le hubiera gustado tener. Ahí voy. La admiró toda su vida. La admiró, como decía Borges, la admiró hasta el plagio. Bueno, no, acá la admiró hasta la envidia. Por eso dice Susana, vos fijate, todo el comienzo de esa nota, esa nota que hizo, que estamos viendo que está el negro oro, esa nota es rarísima. Porque Susana estaba sentada con el negro oro, el negro oro oficiaba el conductor, Susana Jiménez, ¿te acordás, no? Era el conductor de Susana Jiménez. Y era una especie de tribuna de tributo a Susana, ¿entendés? O sea, no eran pares de Susana, era gente que iba a rendirle tributo a Susana. En el medio, ubicada en el asiento número 106, estaba Graciela Borges. Al lado del baño casi. Sí, la hacen bajar caminando y vino Graciela. Y Graciela, lo primero que le dice, porque Graciela es divina, le dice, Ah, acá está Susana, la que no me responde los mensajes. Todo ahí, ¿eh? Todo ahí, se lo dijo. ¿Ah, sí? Y sí, se la chantó. Como una lady, pero se la tiró. ¿Pero por qué? Porque Susana, una vez que llegó a ser número uno en Argentina, no la invitó nunca más al programa. Ella cuenta, al principio venía Graciela Borges con Darín al primer programa. Después Graciela no iba nunca más en todo el año. Darín repetía. Bueno, después ya Graciela tampoco fue al primer programa porque Susana estaba bien arriba. Ahí es donde aparece el resentimiento que te digo de decir, bueno, a mí me hubiera gustado tener la vida que tuvo ella. A mí nunca me vino a buscar Paul Newman en tren. A mí me... Yo lo tuve a Cacho Castaña escondido en el baúl de un torino. Perdón. O sea, ¿entendés la diferencia? Para, para. A ver, ¿entendés la diferencia? Mirá, mirá lo que es Paul Newman. Sí, sí, eso es la locura. Cinco horas en tren chamullándosela. Y Susana, ¿qué dice? No, bueno, por mí Cacho Castaña se escondió en un baúl de un torino. Todo tiene su adrenalina, Tartu. Todo tiene su adrenalina. Y además ellas ahora tienen relación, ellas tienen amistad a lo largo de todos los años. ¿Podremos escuchar la palabra de Graciela Borges? Le pregunto a mi productora, Nati Palmeiro. ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Dale, a ver, ¿qué dice Graciela Borges a todo esto? A ver. Hola, Cari. No, me acaban de contar, todavía estoy en viaje, pero hay un error de información porque la primera vez que me hice amiga de Susana, que después fue para siempre, gracias a Dios. De verdad hay gente que no me gusta y tampoco lo digo, no lo diría. No me gusta confrontar con nadie. Pero le tengo mucho cariño a Susana, mucho. Y me pareció raro esto porque fui su testigo de casamiento. Y a veces, a veces, puedo estar de acuerdo, ¿no? Una cosa son los pensamientos y otra cosa son los sentimientos, con las cosas que ella diga. Pero valoro en ella mucho un sentimiento que tiene de siempre estar en un estado bastante amoroso. Y yo nunca lo he oído hablar mal de nadie, ¿no? Te recuerdo que soy su testigo de casamiento, que fui todos los programas, primeros programas con Darín, donde ella hacía hola a Susana. Muchos viajes, estuvimos juntas en Mariame, en otros sitios. En realidad ya me confundo ahora y ya no me acuerdo todo, pero toda una vida, toda una vida. Y se ríe mucho con los videos de Jesús y nos hablamos siempre. Así que nada, nada. Abrazos. Un beso. Ahí está, y hablaba de Jesús, de su nieta, ¿no?